Hola, buenas tardes. A esta hora llega acá la marcha en contra del gobierno de Colombia a la plaza de las luces en La Alpujarra. Esta manifestación comenzó en el Teatro Pablo Tobón Uribe a las 10 de la mañana y hay una bastante aglomeración de personas. Estamos marchando en contra del gobierno Santos, en contra de sus políticas, en contra de un acuerdo muy mal manejado. Acá la voz del pueblo habla por sí sola, no queremos más injusticias, no queremos más inequidad y vamos a seguirle demostrando al gobierno que no nos vamos a aguantar más esto. Tenemos lleno total en lo que es la oriental, desde San Antonio hasta la Clínica Soma y ahí voltea y sube por toda la playa hasta el Teatro Pablo Tobón. Medellín se suma a otras 18 ciudades que están marchando por una mejor administración en el gobierno del país. Estamos marchando porque estamos inconformes con la forma en que está él gobernando. Queremos que dé un paso al costado, que nos deje libres, que no podemos aceptar que él vaya a gobernar más con los que nos han subyugado. Esta marcha finaliza acá en el Parque de las Luces, en La Alpujarra, y tendrá un plantón hasta las 3 de la tarde. Hasta ahora esta es toda la información, pero tendremos ampliación en nuestra emisión de las 7 y 30. Sigan ustedes con mucho más de Noticias Telemedellín, 20 años con voz. Noticias Telemedellín, 20 años con voz.